¿Qué pasa, Gani mierda? ¿Qué? ¡Hijo de puta! No me pegues, tío, ¿eh? ¿Por qué estás agresivo? Hombre, lógico y normal cuando me reventaste la casa, ¿no, morones? Pero... no fue pa' tanto, tío No, no fue pa' tanto, solo me la reventasteis entera, hijos de puta ¿Por qué el otro le ha dado al puto Alemao, hijo de puta? Me va a comer los huevos, ¿eh? Alemao, ¿qué pasa? ¡Hijo de puta! ¿Qué te pasa a ti, retrasado? Soy un morgolo Hostiaaa, yo necesito un baúl ¿Por qué? Tuje, no me acordaba, pero que llevo aquí... Acabo de ver el inventario y llevo ochenta picos de oro, de diamante, esto como se llame, espada... Sí, mis picos, ¿sabes? Mis picos, mis mierdas ¿Pero cómo tengo todas estas cosas? No sé, que no hay por qué reventar aquí en mi casa, hijos de puta Ven aquí, ven aquí, que no tengo ninguno, tío, ven, ven, ven Tú, tú, que me la... ¿Qué ha pasado? No tengo ningún objeto, me han matado Mira, lo que sí me han dejado es un regalo del otro día, tú, ¿los quieres ver? No, gracias. ¿Quieres ver? Mira, este regalo Tío Qué pena, eh, qué pena que le voy a poner, eh Bueno, sí, tengo estafadita, tío ¡Eh, eh, eh, quítame ya, quítame ya, puto! Oye, escúchame, escúchame, Levao, mira, que ha construido el menú de casa, mírala, este árbol Pero, pero tú, ¿cuántas horas te pasas aquí jugando? Tío, unas pocas ¿Pero esto es una casa o qué es esto? Que es mi casa árbol, tío ¿No te mola o qué? Tu casa árbol, pero tú quién te crees, Tarzan ¿Qué? ¿Qué qué es? ¿Qué pasa? Hay fantasmas, tío ¿Te querés ver, primo? Gilipollas, gilipollas, gilipollas ¿Qué es esto, tío? Me he equivocado Hostia, sí que tenés cofres, tío Eh, sí ¿Pero tú de dónde has sacado las cosas? Es que seguro que están llenos ¡Ojo! ¡Que se puede abrir! ¡Que se puede abrir! Pilla, 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 pilla ¡Jos de p***, tío! ¡El libro, el libro, el libro este! ¡Cosa ha encantado, tío! Mira, te dejo la piedra pa' ti Vale, 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 vale Pero para, tío, que te estoy enseñando de casa Deja de robarme cosas, chico de puta Espérate, espérate, que me tengo que equipar A ver, ¿dónde había...? Espérate, me equipo y ya me voy, ¿vale? El Emao, bájate, ven ¿Esto qué coña es? Una... Una camioneta. Mira, me aperchas ¡Bájate! Dale al botón, vámonos, vámonos ¡Gracias! ¡Eh! Te mata un pene, tío ¿Pero qué dices? ¡Tutú! ¿Qué? ¡Tutú! ¡Tutú! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Pero tú? ¿Pero que estoy vivo? ¡Tú, Percha, Percha, Percha! ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Tú! ¡Tú, Percha! ¡Oh! ¡Cuántas cosas! ¡Percha, tío! ¿Qué pasa? Dime que lo has visto, tío ¡No, no, no lo he visto, lo he visto, tío! ¡Tío, que hay un puto fantasma en la puta casa! ¡Ja, ja, ja! ¡El puto retrasado, tío! ¡Qué mierda! ¡Coge lo que son sus cosas! ¡Cógelas! ¡Que hay un puto fantasma! ¡Que hay un puto fantasma aquí! Digo una cosa ¡No se puede matar, tío! ¡Pero, tío! ¡Pero, tío! ¡Cógelas! 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 ¡Que no me da tiempo! ¡La puta brújula, tío! Cerde mis cosas ¿Aquí sabéis quién manda? No, mi puto rabo Mi puto rabo manda aquí, ¿vale? Ojalá te pudiera matar. Pero mira, ¿tú sabes quién manda? Mira, 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 una manzanita ¿Dónde coño estáis, tío? ¿Por qué? ¡Pues salta! ¡Ah! El retrasito es bonito, sí ¡Gilipollas! Putos pechos de mierda Putos retrasados, tío! ¡Ayudadme! ¡Buena hija, buena zorra! ¡Muere! ¡Hijo de puta, hijo de puta! Tío, mira, una flo para ti Habéis sido troleados los dos, ¿no? Los dos, hijo de puta No, yo, no, ¡no! No, no, no! ¡No, no! No, no, no Pero, no, no No, no, no. No, 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 tío, no, no, mi casa no, tío Otra vez, no, hijos de puta Yo también me pongo, tío Mi casa no Que otra vez, no, me cago en tu puta madre, tío, que no Que no, tío, que mi casa otra vez, no Me cago en tu puta madre, tío, que no Loco, loco, que no No, 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 no Los de puta, que parís ya, loco Pero que gusta está esplotónica, hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta Que me cago en tu madre, tío Que me comas el ramo, madre, señor que no sabe pronunciar la palabra, mía, tío Pero me cago en la tumba, tío, pero me cago en Dios Mira, mira ¿Y yo? Cago en tu putisima madre, tío ¿Dónde estás? Hijos de la gran puta, tío La iglesia no me la reventáis al menos, anda Mira aquí abajo los paules, tío Mira los paules aquí abajo Mira los paules Mira los paules Mira los paules, mira los paules Hijos de puta, ¿pero dónde estáis? Pero ¿dónde estáis? Mira los paules Pero ¿dónde estáis, cabrones? ¿Pero qué cojones yo estás haciendo, tío? Mira para arriba, mira para arriba ¿Para dónde? ¡Eh! ¡Mi iglesia, tío! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta, tío! ¡Mi iglesia! ¡Hijos de la gran puta! La con vuestra madre, tío Y yo, ¡Mi iglesia! ¡Mi iglesia, loco! ¿Pero qué te ha pasao? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Cae, que no me tires a mi, cabrón! Puta rana, tío Eso es el pu**o karma, coño ¿Te gusta bien, mano? Te reviento Te reviento La flauta